¡Suscríbete al canal! 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 Si como les digo chicos La verdad no soy tan fan de hacer esto De hacer el Como que los let's play Post comentado, siento que se pierde gran parte De la magia, pero bueno Aquí aprendemos, porrazo alado Has perdido la protección de Ban Que Banjo te daba Defiéndete desplegando tu poderosa ala Pulsando X Le das una tunda sin parar Estarás de acuerdo en que Es fácil de usar, ok Nice la rima, eso fue todo Rompan filas Ok, pues si Antes Kazooie no se podía defender Pero ahora podemos hacer la de Mario Galaxy Que es girar al open deck Y se cayó al agua, ok Pues si como les decía La verdad no soy tan fan de hacer esto de Post comentar Los gameplays, la verdad no soy tan fan De eso, de hecho aquí estaba mostrando más o menos Que era como que Oh, Kazooie está en Mario Galaxy Puede girar La verdad es muy útil Para recorrer distancias Al menos yo lo recuerdo así Ok, la verdad no sé que sigue ahora Pero vamos a ver que es lo que hizo el Tony Del pasado, creo que me fui con Mumbo O no Ah, fui a la tienda, ok, ya, ya Porque en la tienda conseguimos una Jiggy Que de hecho ahí está Pero todavía no, creo que todavía no la compré Tenemos 17 doblones Pero no recuerdo Creo que me faltaban unos 5 Es que la verdad no recuerdo cuántos son Siempre se me va la cantidad exacta de doblones que son Pero bueno, aquí vamos a encontrar a Bubbles Quiero recordar que se llama Alquiler de moto acuática No sé qué cosa Ok, vamos a... Ok, ya sé como Donkey Kong En Donkey Kong 64 Ah, del barco Soy vuestro viejo compañero de a bordo El Capitán Blubber Blubber ese ¿Cómo les va? En realidad hemos tenido Hemos tenido un día un poco pesado Sí, estas aventuras son Todas iguales Tantos lugares por visitar Y tantas cosas por encontrar Aunque con las peleas por doquier ¿Cómo va el negocio, Blubber? Nada bien Marineros de agua dulce Todas mis motos acuáticas han naufragado Y la última se la comió ayer un pez A lo mejor te puedo prestar un doblón o dos No, compañero Pero te puedo vender mi última posesión Por solo un doblón ¿Qué te parece, marinero? Pues está barato, güey Está en oferta un doblón, güey A darle dos doblones para que repare sus motos Yo creo que está mejor Oh, eres tremendo, Banjo Hecho un vistazo dentro de esta caja Ok Gracias, compañeros Me largo a la posada de Alegre para asistir a la noche del concurso Hay mil doblones en juego Y si gano Me agenciaré una nueva máquina Una nueva máquina voladora Ok Interesante Adiós, Blubber Que te sirva la moneda Ok Unos zapatos para correr No me acordaba de eso Ok, aquí tenemos unas cuantas notas Y los zapatos Ya sé para qué son Así que ¡A correr! Esto es algo que me gustó, güey Que Kazui puede correr en el lago con los zapatos de correr Está chido este detalle Está chido, la verdad Que ya lo habíamos visto en Gladiator Gold Pero bueno Ahí tenemos un Jinjo Excelente El segundo Jinjo azul Ok Y como se pudieron dar cuenta De hecho, ahí no sabía cómo quitarme los tenis Como se pudieron dar cuenta Aquí hay unos doblones de oro Así que vamos a conseguirlos Tenemos 17 18 19 Y 20 Más el que le dimos a Blubber Son 21 Me faltan 4 entonces Me faltan 4 doblones de oro Porque creo que son 25 Quiero recordar No estoy muy seguro No voy a firmar nada Porque como les digo No estoy muy seguro la verdad Pues bueno chicos También les quiero pedir una disculpa Ahorita que me voy Que me va cayendo el 20 Quiero pedirles una disculpa También por el tema Aparte del problemón Que se armó con este video Pues lamento mucho que Pues hoy es El lunes 19 de julio De hecho estoy grabando este video Un poquito Antes de subirlo Disculpen que se haya subido tan tarde Pero pues hay que preparar Nuevamente los episodios Que quedaron perdidos Y ojo que aquí Mumbo tiene una grieta Vamos a emperarle la casa Wey Yo no fui Mumbo Vamos a ver qué hay aquí A ver, a ver Y estamos en la laguna De Alegre Roger Ok, seguimos Está como en la parte trasera Y yo Hola Tiptup ¿Y quién me dijo a Joy? Árale A chinga su madre Ok A ver, vamos a hablar con Tiptup Yo pensé que me iba a poner A buscar más doblones Para aquí Y recordé que no había doblones Ah, no sé qué hacer ¿Qué problema tienes, Tiptup? Se trata de mi bebé Lleva 32 semanas de retraso ¿Pueden ayudarme? ¿No puedes ponerte sobre él E incubarlo? Soy un reptil No un ave Se supone que debe salir Por sí solo Ah, ok Incubarlo, eh Bueno, creo que Kazui Podría ayudarte Pero creo que Kazui No sabe incubar Entonces Habría que enseñarle primero, ¿verdad? Pues bueno, luego vamos a ayudar a Tiptup De momento Kazui no le puede echar la mano Así que Ok Es hora de entrar a la tienda Para ver En cuánto nos venden Esa Jiggy A lo mejor está en promoción ¡Ey! Bueno, ahí estamos apreciando la Jiggy ¡Ey! ¡Ese globo! ¡Yo lo quiero! ¡Mijo! Ven para acá, chinga madre Ok Y aquí tenemos más notas Y creo que ya no hay nada más Excelente Bueno ¿Qué hubo? ¿Está una oferta esa onda? Saludas, amigos Me llamo Prestón Soy el prestimista de este lugar Estamos interesados en la Jiggy de la caja Ah, sí Una buena pieza Es de Banjo Kazui Según me han dicho Creo que 20 doblones es 20 doblones de oro Es un precio justo ¿20 doblones? Solo queremos la Jiggy No la tienda entera Me gustó mucho ese diálogo de Kazui Pero pues ni pedo No tenemos de otra Tenemos justo 20 Así que pues bueno El precio de la Jiggy Sigue siendo 20 doblones ¿Te interesaría comprarlo? Pues no tenemos de otra ¿Qué me dices? Pues sí Vamos a acceder De hecho se me hizo curioso Que en esta parte El juego entero está en español Excepto estas opciones Nada más en Jolly Royal Lagoon Ha sido un placer hacer negocios contigo Por favor Sírvete tú mismo Ok Ey No me cobraste 12 Me cobraste 20 Maldito ratero Ya sabía yo Que estaba carísimo Pues bueno Ahí tenemos la Jiggy Así que Jiggy Buenísima Ya tenemos 32 Nada mal Ok Ahora si volvemos a entrar A la tienda Vamos a Bueno Nos vamos a topar Con que el vato Está vendiendo una nota Pero pues como no tenemos Doblones de oro todavía De momento Pues Eh Pues no podemos hacer Absolutamente nada Hay que buscar más doblones de oro Que de hecho yo no recordaba Donde estaban aquí Hasta el final lo recordé Pero bueno Vamos a empezar a ayudar A los cerditos Con su problema de agua Uy Está llena de caca Uy Ey Yo conozco ese sonido Eh Tal vez no es nada importante Jejeje Ok Y Vamos Yo sube Eso es Y Aquí está El botoncito Que podemos Presionar Para que deje de salir Caca Y empiece a salir agua Jejeje Ahí está Ya cállate tú Jejeje 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 Se me fue el pedo Jejeje Gracias Oso de peluche gigante Ahora el agua Está cristalena Ok Y ¿Por qué no se meten en el agua? Ok Ey Un jejeje Pero está muy obvio Y es obviamente un minjo Si señores Como ya había mencionado En el episodio 13 O episodio del futuro Jejeje Eh Ya los Los Jinjo Que aparezcan así Como que muy obvios Ya no son jinjos Son minjos Eso y Para que estén Con el ojo muy abierto Porque Los pueden atacar ¿Verdad? Ok Aquí abajo estaban Los doblones de oro De hecho Creo que Aquí abajo Hay cuatro Nada más Dos Efectivamente Hay cuatro Ok Yo sé dónde está el último Que de hecho Se me pasó Cuando estaba grabando el episodio Yo estaba Ah cabrón ¿Y dónde más tengo que buscar Un doblón de oro? ¿Dónde hay un doblón de oro? Pero es que en el inicio En la mera entrada del nivel No rompí la piedra Entonces pues Eh Pues ahí es donde me faltaba Ahora La piscina parece Mucho más limpia Gracias Jejeje Todavía queda Eh Por arreglar el tema de La temperatura No manches wey Estamos a 38 grados Aunque esté fría El agua está mejor wey El agua está más limpia Pero todavía queda por Solucionar el problema De la temperatura Perdón ¿Y si el de Tu monstruoso brazo Dijo Kazui? Che Kazui wey Ok Aquí me estuve volviendo loco Por el tema del doblón Eh Pero como yo les dije Está en la mera entrada Así que Creo que pasó algo antes De De que fuera a encontrar el doblón Creo que me fui por la parte de arriba No lo sé Vamos a adelantar A ver ¿Qué pasa? Espérate que por aquí Hay una honeycomb Así que Pues eso Para mostrarlo simplemente Tienen que subirse En el techo De De la posada Y podrán alcanzar La honeycomb Ahora sí Continuamos con el adelanto Y justo aquí Estaba la piedra Que yo les decía Y ahí se oculta El doblón Que me faltaba Y de hecho Ya tenemos los 5 Así que ya puedo ir Por mi nota De Cheero Sí De hecho Se me fue bien cabrón El pedo Es como de Güey ¿Cómo es posible Que si me ha pasado La piedra de la entrada? Pero bueno Hola de nuevo ¿Cuánto pides por la La inservible página vieja? Nada de inservible Amiga Tengo entendido Que es la página La página pertenece Al Chito El libro de trucos Legendario ¿Estás seguro? Claro Me temo Que no puedo Cobrarte Menos de 5 Doblones Por ella No consigo Piezas de tal Calidad Todos los días Ok Eso ya lo veo Pues ni pedo Hay que pagar Entonces Para conseguir La página de Chiro Que de hecho Ya tengo Las suficientes Para que Chiro Me dé un Truco Pero pues El truco Lo veremos Más adelante ¿Qué me dices? Pues si Queremos la página De Chiro Bien amiga Veamos ese oro Ok Ha sido un placer Hacer negocios Contigo Por favor Sírvete tú mismo Y tenemos la página De Chiro Ya tenemos 6 Si efectivamente Ya podemos ir Por una más Ok Pero esa la veremos Más adelante Ahora La verdad No recuerdo Que hice Creo que fue con Mumbo Ya Creo que ya no veo Nada más que hacer De momento Ya no hay nada más Que podamos hacer Más que Pedirle ayuda a Mumbo Así que si Efectivamente Ya nos vamos con Mumbo Para que pueda hacer Su magia Que de hecho No sé si lo vieron Pero en el Como que en la Las vistas del lago Había un Un pad para Mumbo Entonces vamos a ver De qué manera Nos puede ayudar Bienvenidos Bienvenidos otra vez Oso y pájaro Tenemos un globo Ah pues Danme Creatura mágica Si quieren que les De chingadoso mágico Pues sí Queremos chingadoso mágico Ok Le damos el globo Se ajusta El nido de pájaros Como pantalón Algo por el estilo Se saca tremenda Varita Me sigo preguntando ¿Cómo es que se guarda Tremenda varita En una cosita Tan chiquita Ok Pues bueno No voy a discutir La lógica de Nintendo Y mucho menos La de Rare Porque los de Rare Están locos Ok Entonces vamos a ver Qué es la magia Que nos va a ayudar A poner Mumbo Ya sea en el En el pueblo En el lago Va a sacar un monstruo Va a sacar al pez Que se comió A la amiga Yo espero que esto funcione Sobre agua oxigenada Luz solar Ok Me sigue encantando El conjuro de Mumbo Ok ¿Qué hice exactamente? Mumbo brillar Gran luz en el agua Ahora tener gran cantidad De oxígeno O sea pájaro No tienen Que aguantar respiración Oh Así es chicos Mumbo nos acaba de ayudar Para que Cuando nosotros Vayamos a bucear Por debajo del agua No estemos preocupados Porque se nos acabe El oxígeno Porque Por alguna extraña razón Ahora Banjo y Kazoo Podrán respirar Bajo esa agua No en toda la No en todos los lagos En todas las albercas Nada Nada más en ese lago Así que bueno Tristemente Eso es lo único Que hay que hacer con Mumbo No tiene tanta utilidad En este En este nivel Pero bueno Pues manitos Hasta aquí Ha llegado El episodio Número 12 De Banjo Tui De hecho Pues ya saben Que es lo que se aproxima Pues ya vieron El episodio ¿Verdad? Pero pues si no lo han visto Vayan a verlo Al final del video Les dejo obviamente Los videos que siguen Y obviamente La lista de reproducciones De la serie Así que chicos Muchas gracias Por haber visto este episodio Espero que les haya gustado Se hayan entretenido De nueva cuenta Les pido una disculpa Por haberme tardado Muchísimo Con este tipo de detalles Y lo lamento Mucho estos problemas Pero bueno Ya saben que no tengo Mucho control sobre ello Muchas gracias por ver Y les recuerdo Que en la descripción Están mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio Ya saben que va a pasar Y si no Pues se los dejo al final Cuídense mucho Que ahora los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!